6 Voy a llevar mi chamaca loca a trolear Pues yo quiero estar con ella Te dijeron ya Te voy a ver con esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y a mi casa también Ya verás que todos ellos la van a buscar Te dijeron ya Te voy a ver con esta noche Hubo una vez un muchacho sí Era un rebel hecho de verdad Cuando la redada lo atrapó Él le gritó Caramba carayoba Pero el pobre ya no podrá Pero nunca jamás salir por malo Se quedará ahí Cuando en la casa se encontró Dijo caramba carayoba No puedo estar un momento más aquí Cuando de repente se enfermo va Pero el pobre ya no podrá Pero nunca jamás salir por malo Se quedará ahí Yo soy tu y yo soy Y si tú no me besas yo me volvo Y volvo Cuanto Pronto me alejaré Si no me quieres vencer Tu corazón Te dime Si te pagaré Fuera lo que fuera No importará Cada vez que yo te amo a mí ¿Por qué? Porque yo morré Si tú no